¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar uno de una colección llamada Batimóviles, el cual salió ya hace algunos años acá en Chile también y bueno, nunca la he conseguido con fascículos pero me encantaría poder encontrar algunos por ahí ahora que he comprado este que voy a revisar a continuación y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar el Batimóvil de la película de La Liga de la Justicia versión Yadatoys bueno, aquí pueden ver a este hermoso Batimóvil tal cual les dije, este de la película 2017 de la película Life Action de La Liga de la Justicia y bueno, recordemos que La Liga de la Justicia además de Batman estuvieron Mujer Maravilla, Flash, Aquaman, Cyborg y Superman que este último fue resucitado y fue resucitado luego de morir en Batman vs Superman y bueno, como sabemos este modelo es muy similar al diseño de la película podemos ver que el color dominante es el color gris y bueno, gris mate, oscuro y bueno, podemos ver entre sus detalles bueno, podemos ver que tiene armas en todas partes, en la parte frontal, en la nariz tiene armas acá también tiene armas y también tiene un cañón gigante acá en lo que es encima de la parte de la cabina bueno, podemos ver que tiene unas aletas por estos lados bueno, podemos ver que sus ruedas están casi un poco escondidas podemos ver que tiene unos taparruedas, unos guardafangos muy aerodinámicos tanto en las ruedas delanteras como también en las traseras y podemos ver que las ruedas traseras son más grandes y anchas que las delanteras y bueno, podemos ver que también tiene el cristal de la parte frontal o sea, de la parte de la cabina del automóvil y bueno, muy muy bonito y me encanta este batimóvil y bueno bueno, podemos ver que no rueda perfectamente no rueda muy bien el auto yo creo que debe ser porque las ruedas traseras son muy duras están muy duras, el eje está muy duro el eje trasero así que por esa razón no rueda perfectamente y bueno bueno, recomendarlo no se lo recomendaría mucho pero si algún fanático de Batman o de los autos a escala o de los autos de película quiera comprarlo lo puede comprar pero no se lo recomiendo mucho debido a que el eje trasero es muy duro y bueno yo este lo compré en una tienda particular hace muy poco y bueno y siempre he querido tener siempre he querido tener uno de estos batimóviles de Yada Toys y bueno, ya hay otros que me gustan y que podría comprar en algún momento y bueno con esto cierro este video review recuerden por favor comentar dar sus me gustas suscribirse activar las notificaciones y compartirlo y me despido adiós comifuera chao chau